Gracias compañeros, si es que me encuentro en el Benemérito Cuerpo de Bomberos con el subteniente Sevilla para que nos hable o nos informe de las incidencias que se han registrado en las últimas horas en la ciudad capital, señor. Bueno, durante las últimas horas en la ciudad capital lo que hemos estado pendiente de que no se nos vaya a volver a reiniciar el incendio en el latido, tenemos una cuadrilla permanente por ese lado. También comenzamos a trabajar en apoyo a la ciudadanía de Ojojona y también en San Matías donde se encuentran laborando personal del Cuerpo de Bomberos donde hay incendios forestales de grandes proporciones. En Tegucigalpa lo que se ha hecho fue una breve inspección en el lado de Pedregal donde se reportó un incendio en vivienda resultando que era una quema de basura. Entonces se hicieron presentes las unidades y dando las recomendaciones del caso y también servicios de ambulancia dentro de lo que es el casco de la ciudad. Ahora bien, fuera del incendio del latido, ¿se han registrado otros incendios en la capital? Sí, tenemos incendios en Zacatera, ahorita están atendiendo uno los bomberos del Carrizal, un incendio en Zacatera en lo que es la Cerro Grande, zona 2 y en la mañana atendieron uno en la cuesta del Chile. Se siguen dando los incendios en Zacatera por lo que le hacemos la recomendación a las personas que tienen solares baldíos cercanos que los vayan chapeando para que así no tengan percance a la hora que alguien les meta fuego o que se vayan a resultar dañadas cada una de las viviendas. Ahora bien, bueno, se sabe que el Cuerpo de Bomberos en este momento cuenta con los implementos necesarios para combatir este tipo de incidencias. Al igual, bueno, el clima no está, no corresponde en este momento. Ayer hubo calor, hoy hay frío, hoy hay viento más que todo. Sí, el Cuerpo de Bomberos está preparado tanto como con su personal especializado, tenemos las herramientas adecuadas y lo más importante que tenemos es el conocimiento. Esto depende del calentamiento climático, el calentamiento global donde un día hay calor, otro día hay frío, otro día hay lluvia. Entonces, estamos pendientes de las incidencias que ocurren y estamos de apresto por cualquier incidente que se dé las 24 horas del día. Muchas gracias, subteniente Sevilla del Benemérito Cuerpo de Bomberos, dándonos información referente a las incidencias registradas este día y sobre todo el incendio que arrasó con algunas hectáreas de bosque en lo que fue el latío. Con este informe y con las imágenes de mi compañero Daniel López, yo retorno con ustedes hasta el estudio principal.